Hola Chele Amigos, aquí estamos por el sector de los puerquitos Aquí hay de diferentes tamaños Diferentes razas también Porque esta es una raza diferente A la que está ahí, por ejemplo Entonces hay diferentes colores Y todo tamaño Acá se puede venir a comprar El Tiangue, el tránsito Este es el sector donde ustedes pueden venir Así como veíamos por ahí Lo que son las Las aves de correr también Y acá pues están Lo que son los puertos Entonces cualquiera que Necesite pues esto Venir a Para hacerse esos animalitos Pueden hacerlo Y hay de diferentes Como le digo tamaño y raza En los pick-up que están ahí Es donde están los puertos Más pequeños Entonces fácil Ustedes pueden ir ahí Hablar con las personas Que los andan vendiendo Y pues llegar a hacer ahí Un buen trato Para poder conseguir Lo que serían Los puertos A medida nos vamos alejando Ahí pues se pueden ver Puercos de mayor tamaño Y así como les digo Pues con respecto A lo que es el El tamaño Y se pueden conseguir Y algunos un poco más pequeños Como son estos Y aquí los puertos Más grandes Los precios Dan entre 35-40 dólares Los más pequeños Y algo otro Pues todo un poco más Más grandes Los de mayor Mayor tamaño Ahí tenemos otra Acá están Las hembras Hay machos también Ya capados Entonces De esa Así es como se pueden venir A comprar Lo que son los puertos Acá Cuercos de mayor tamaño Hemos visto acá Algunos puercos Como De unos 300-400 dólares O da Como es el caso De estos Que van acá Ya son puertos Más grandes Más grandes Más grandes Entonces Así va a ser El 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 Valor Estoy también Criado 6 cada uno Vaya amigo Aquí está Para hacer Las buenas Buenas Chicharrones 600 dólares 600 dólares Cada uno 600 Ya algunos De aquellos Podría bajar Un poco Lo que es el precio Se podría conseguir En unos 200-300 Dependiendo del tamaño En unos pequeños Así se puede conseguir Menos En unos 60-70-80-100 dólares Por ahí se puede conseguir Y pasamos Y pasamos En unos 60-80-100 dólares Como es el precio Más grande En unos 60-80-100 dólares En unos 60-80 dólares Acá en el sector de las cabritas se pueden conseguir de 20, 25, de 15, de 10. Algunos grandes que se pueden conseguir más caros. ¿Qué es el de ellos? ¿Qué es el de ellos? ¿Cuál es el precio de las 85? Es una belleza. ¿Quiénes días de haber nacido? ¿Cuántos días? 6 días. 85, se lleva la cabrita. Está bonita. Para ahí sacando ratas ahí. Veía que ellas son más lecheras. Ya como cuantos podrían valer. ¿Cuántos podrían valer? ¡Guantos! ¿Cuántos podrían valer? Sí. ¿Habon los 10? Sí. ¿1 o 10? ¿Validas de leche? ¿Validas de leche tía? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos cabros? ¿Y el? ¿Cuántos cabros? ¿Cuántos cabros? vaya después de una pregunta ¡Gracias! Está el clan Buena cabra La leche de cabra ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tranquilo ¿Te estás revelando? Aquí estamos trabajando Estas cabritas ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Todo tranquilo Todo tranquilo No, Guadalupe con todo Lo mejor ¿Está bueno ahorita? ¿Te vende? ¿Te vende algo? Algo un poquito Como digo el americano Un aliro Un aliro ¿Y ya es tuya? Toda un aliro Mira esa Está la leche esa Está las dos ¡Uy Dios mío! Un chilamate Este hombre Si anda lo bueno cabra Este es colombiano Le recomiendo Cuando vengan acá Al tránsito Busquen aquí A nuestro amigo redondo El redondo El redondo Porque él es el que tiene La calidad de cabra Las mejores cabras Bueno yo aquí me aparto yo solito Yo no ando proponiéndola Yo estoy sentadito adentro Comiendo tu puza Estás viviendo minas pesitas Y mi gente que viene Que sabe de qué Habrá buenas No se van largos Porque las cabras No permanece todo el tiempo Todos los martes Aquí están ¿Y qué precio tienen? Por ejemplo esta 1.35 1.35 Y 1.50 1.50 ¿Con cuánto de leche? Esta va a dos botellas Y llega a botella y media Botella y media Botella y media Ustedes vendiendo lo que den Así es para el resto Ok Esa cabra es buena Esa cabra es buena Esa cabra es buena Un saludo para los amigos Suscriptores del Salvador Un saludo especial para todo el Salvador Y de todo el mundo entero Como le llamamos todos Y me alegra mucho que usted siempre Ahí estamos Gracias ahí el amigo redondo Que platicamos ahí Saludos para todos Y nos vemos en la próxima